¡Y hola amantes de la locura! Mi nombre es Alberto y el día de hoy, como ya lo vieron en el título de este video, les voy a enseñar esta hermosa tradición que se lleva a cabo aquí en mi localidad, en Chautletapia, y es el corpus de un conejo. Y así es amigos, en esta tradición, en todo el perímetro de la parroquia, se van a colgar unos enramados como de carrizo, en donde se van a colgar fruta, flores, panes, y también animales típicos, que esto es lo más curioso, que a mí me fascina. Se ponen animales como serpientes, cejones, palomas, iguanas, y todos esos animales están ahí al alcance de las personas, las pueden ver. Incluso hay veces que puedes dialogar con las personas para que las vendan, si es que te gustan, porque también hay pavos reales, entre otros muchos animales. Y todo esto lo van a ver a continuación. Recuerden que si les gusta el video me ayuda mucho dando un like, ya casi somos 2.000 suscriptores. Ayúdenme compartiéndolo para que más gente conozca la tradición, porque si bien por la religión católica en muchos lugares se celebra el corpus, yo siento que aquí mi localidad es único porque huelgan todo eso, y el Santísimo camina por todo ese perímetro. Y también ponen mazorcas, ponen cosas de la siembra, cosas de la cosecha, para que les ayude a tener más, como el símbolo de abundancia. Después de esta gran introducción nos dirigimos a cómo se ponen desde cero los colgantes, voy a llamar así, la verdad creo que les llaman descansos. Así que nada, los dejo con el video del corpus aquí en mi localidad. Y bueno amigos, así inicia esta aventura de los corpus, desde las 6.30 o 7 de la mañana llega la gente para poder adornar, como pueden ver inician poniendo los carrizos, ya también tienen todo lo que van a colgar, los animales, hay familias que desde hace más de 20 años han iniciado en esto, y sus descendientes han seguido la tradición. En estos colgantes de carrizo o en estas camas de carrizo se cuelgan cosas de la cosecha. ¿Por qué? Una de las teorías es que se daba como una ofrenda. En este caso el corpus son en 3 días, son 2 jueves y un domingo. También los gastos que hacen las familias es muy alto, por ejemplo, en rosas se han gastado hasta 5.000 pesos, es decir, por día, si lo multiplicamos por los 3 días, son 15.000 pesos solo en esta hermosa tradición. Otro dato curioso es que cuando el Santísimo está caminando por el camino de estos techos de carrizo con las frutas y las flores, es que se van regando pétalos de rosas, e incluso mucha gente antes recogía esos pétalos porque al pasar por el Santísimo se creía que estaban bendecidos y los regaban en sus tierras de siembra para que de esta manera esas tierras dieran grandes frutos y de alguna manera fueran fértiles. Ok gente, pues ya encontramos a nuestro amigo, ya estamos poniendo la rosa. Nos está explicando un poquito de la historia de esto, de la tradición. Ahorita vamos a dar un recorrido para que vean más o menos cómo va todo esto. Y al final de cómo queda. Así que vamos con el recorrido y la explicación temática e histórica de esta tradición. Y bueno, el Corpus Christi, que en latín significa cuerpo de Cristo, es una fiesta de la Iglesia Católica para celebrar la presencia de Cristo en la Eucaristía. El objeto de esta fiesta es recordar la institución de la Eucaristía que tuvo lugar el Jueves Santo, durante la Última Cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su cuerpo y sangre e invitó a los apóstoles a comulgar con él. Y así se sube. Y así se sube, amigos. Esto ya quedó. La ranchería de Cascalote. ¡Suscríbete! 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 y bueno amigos ya les enseñé un poco de cómo se arma todo esto de cómo se sube y ahora les voy a mostrar cómo quedó todo y vamos a pasar muy rápido todo el recorrido dando lo que está colgado como ya pueden ver hay flores hay fruta hay pandas o animales que ahorita vamos a hacer unas tomas épicas de todo así que nada todo esto quedó de esta manera la celebración surgió durante la edad media cuando la religiosa juliana de cornillón comenzó a promover la idea de celebrar una festividad que rindiera homenaje al cuerpo y la sangre de jesucristo presente en la eucaristía así la primera celebración de corpus christi tuvo lugar en 1246 en la ciudad de lieja en la actual bélgica también se cuenta que en 1263 mientras un sacerdote celebraba la misa en la iglesia de la localidad de bolsena en italia ocurrió que al pronunciar este las palabras de consagración de la hostia comenzó a brotar sangre este suceso conocido entre la comunidad católica como el milagro de bolsena fue percibido como un evento santo y acabó por finalizar la celebración del corpus christi y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, como ya lo pudieron ver, en todo el recorrido hay muchas flores, también hay panes, también hay animales comunes de la región. Y nada, después de esto, lo que sigue es que el Tatísimo va a recorrer todo. Como me va avanzando van a tirar pétalos de rosas y de ahí empiezan a bajar el entendido, para que la gente vaya agarrando todas las cosas que están colgadas. Desde que yo tengo memoria, desde que iba en la primaria, secundaria y preparatoria, venía con algunos compañeros, porque es divertido ver como va bajando y pues tú agarras fruta y puedes agarrar todo lo que está colgado, las flores, las frutas, Ahorita vimos que hay piñas, hay panes, también hay papayas, mangos. Entonces, lo que se pone ahí es todo típico de aquí de la región, tanto los animales como las frutas que están colgadas en los panes. Así que nada, ahorita vamos a esperar a que lo bajen y pues también les voy a mostrar como la gente agarra las cosas, los niños, que es lo más luchido de esta parte. Siento que es la mejor parte del video, así que vamos para esa parte. ¡Gracias! No Ah, pobre, tu disto. ¡ pads! ¡Ah, y atrás! ¡ fajitas! ¡Ah, pobre, tu disto! ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, como pudieron ver, así es esta tradición aquí en mi pueblo. Ponen flores, ponen fruta, todo se baja. Esta vez los comenzaron a cortar. Estaban en botes y decían que los iban a repartir. Ya no lo creo. Yo recuerdo que antes lo bajaban todo y así como esa gente brincaba, pues el que fuera más vivo se quedaba con lo que quería. Yo me agarro un mango. La ventaja de estar un poquito alto, espero que les guste. Quería compartir esta experiencia porque está muy bonita. Cada lugar es diferente y aquí en mi localidad pues es así. Y está muy chido ver animales comunes de la región, frutas, flores y la gente literalmente se lleva todo. Todo porque pues la fruta está buena, hay dulces y las flores están bendecidas. Así que nada, espero que les haya gustado. Recuerden que si fue así, me ayudó mucho dandole like, suscribiéndose al canal y nos vemos en una próxima aventura. Adiós amigos y recuerden que no pare la locura.